Una pareja de esposos denuncia que su hijo de 20 años fue apresado el 15 de julio en la Romana dentro del toque de queda, pero que ahora es acusado de rojo. La presa, al otro día cuando va un amigo de él, pregunta por qué están presos, dicen que están presos por el toque de queda. Entonces, cuando pasan dos o tres horas, le dicen policía que no lo pueden soltar porque hay una muchacha que lo acusa de que les extrajeron una pasola. Pero luego de eso, yo antes de eso le tomo fotos y se la envían, se da clientismo que tienen por ahí, personas que ellos tienen que han puesto querellas. Porque yo entiendo que si una persona cae preso por el toque de queda, que no tiene que ver con nada, ningún tipo de objeto ni vehículo, no se le puede acusar de que hay robo de pasola, sin cuando está preso por el toque de queda. Usted no lo ha encontrado con ningún tipo de evidencia, no hay prueba ninguna. Para un agente está preso, ya tiene 20 días preso. Me siento muy mal por eso. Y el policía que lo agarró, me le dio un pila de golpe, agarró entre cinco, me le dieron un pila de golpe para que dijera que sí, que se robó una pasola. Y mientras tanto, una muchacha que lo está acusando acá nos dijo que haciera un acuerdo, que le dieran los 70 mil pesos entre la mamá del amigo de él y yo. Y nosotros dijimos que no, que me van a quedar de acuerdo, porque mi hijo me dijo a mí que no pagara nada de dinero porque no se han robado pasola. Los padres de Tony Cabrera Valdés temen que su progenitor pierda su trabajo.